Colombiana, esto es combinación de La Habana ¿Dónde me quedé con la jana? Uno, dos, tres, a bailar A que tú no bailas mi timón como es A que tú no bailas mi timón como es A que tú no puedes A que no te atreves Mira lo bueno que estás A que tú no bailas mi timón como es A que tú no bailas mi timón como es Siéntelo Un meneíto pa' aquí Y un meneíto pa' allá ¿Qué dices? E-A Infame Bailando mi timón en la azotea Para que no te vea U-A E-A Gózame A que tú no bailas mi timón como es A que tú no bailas mi timón como es A que tú no gozas U-A E-A DJ Liliva No bailas mi timón como es Querida A que tú no bailas mi timón como es Como te gusta la diva U-A E-A No hay más nada 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 Gracias por ver el video